La notificación se hace para mover la parte de que esa es una vía pública, nada más que estamos localizando a la señora para que se acerque a la presencia, para que le den un lugar que no interfiera en esa parte con lo que son las personas y los niños que van a la escuela. ¿Me generan el carnet? Sí, 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 en su momento se hará todo ese proceso. Y ahorita es esa parte porque esa persona es nueva. Entonces hay otros que ya tienen un tiempo en específico, que ya es otro proceso que se debe llevar. ¿Así es? Ah, sí, esa es una solicitud que nos han hecho los diferentes barrios, porque nos han invitado para que hagamos sus solicitudes. Si te das cuenta, el primero que se pintó y que fue prioridad, prioridad fue el de la escuela para niños especiales. ¿Por qué? Porque hay niños que van con sillas de ruedas, además que no se debería haber hecho ese pase patanal, porque por reglamento, por ley, en cuestiones de bajadas, como vienen los vehículos más fuerte o agarran cierta velocidad por la bajada, no se deben poner toques ahí. Pero ese es un caso especial por la escuela que está ahí, que se hizo ahí. Entonces ese fue el primordial y de ahí se han ido pintando todo lo demás para darle una presentación al pueblo y que la ciudadanía sepa dónde pasar, porque si te das cuenta, a veces agarramos y está el pedazo patronal y aquí te vienes, cruzas a media cuadra. Entonces ese es un riesgo. Es un riesgo para la ciudadanía. Entonces necesitamos un poquito de ocasión viajada.